impactante noticia que le cayó como balde de agua fría a toda la oposición y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más nos demuestra que lo que parecía imposible si se puede realizar y es que abre la primera gasolinera del bienestar que obviamente generará grandes beneficios para las y los mexicanos esta noticia había pasado en segundo plano por la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles pero el día de hoy acaba de salir un video a la luz que nos dejó con los ojos cuadrados y es que los trabajadores de esta gasolinera detuvieron al presidente Andrés Manuel en plena carretera y le dieron un impactante regalo pero que es lo que sucedió y como estarán operando estas gasolineras porque ya se tiene pensado abrir muchas más en nuestro país que se tiene planificado sean más barata la gasolina pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia esta noticia debemos de festejarla y es que por fin abre la primera gasolinera del bienestar que beneficiará a todas y a todos los mexicanos recordemos que el presidente Andrés Manuel está impulsando una nueva forma de hacer política donde realmente se beneficia al pueblo ahí tenemos el ejemplo de gas bienestar y ahora se traslada a las gasolineras y es que ya estuvo bueno de que esos empresarios ratas y corruptos de estas estaciones pues sigan con su negociazo de aumentar los precios y no darnos litros ya litro por ello es que también se está impulsando estas gasolineras para realmente también generar competencia y que estos empresarios pues se vean obligados a bajar sus costos porque hay estaciones que dan este servicio más barato hasta el momento pues existen 18 bueno ya se tiene preparado las primeras 18 gasolineras del bienestar el gobierno federal prepara la instalación de las primeras 18 gasolineras del bienestar en distintos puntos del país para lo cual petróleos mexicanos podrá estar trabajando en la creación de una empresa filial a cuyo cargo estaría la operación de la nueva marca de acuerdo con información a la que tuvo acceso energía y debate el primer paquete de las nuevas de las nuevas estaciones de servicio bajo la bandera de gasolineras del bienestar responderá a solicitudes presentadas por gobiernos locales instituciones públicas e incluso por la administración del proyecto aún en construcción del tren maya así como por el comité de intersecretarial del estado de oaxaca para el proyecto del corredor interoceano interoceánico del istmo de tenga de huantepec en oaxaca de esta forma la propia agencia de seguridad energía y ambiente que preside ángel carrizales lópez habrá solicitado la instalación de unidades en puebla y otra en baja california mientras que el fondo nacional de fomento al turismo el fonatur habría pedido una para oaxaca y otra para guerrero superiste la rama de los supermercados pertenecientes al instituto de seguridad y servicios sociales del trabajo de trabajadores del estado solicitó una gasolinera para la ciudad de méxico en tanto que el instituto nacional de los pueblos indígenas el impi y pidió dos para el estado de oaxaca el tren maya tendrá una gasolinera del bienestar en yucatán y otra en quintana roo y para el corredor interoceánico se instalarán tres en oaxaca y una más en veracruz de la mano con el municipio de cuatzacoalcos en esta entidad siguiendo con los gobiernos locales los municipios oaxaca oaxaqueños pidieron una estación de servicio cada uno al tiempo que la administración de la ciudad de méxico hizo lo propio con dos más por último es según información dada a conocer a este medio unas cooperativas con residencia en el estado de méxico solicitaron una gasolinera aquí tenemos pues donde van a estar ubicadas estas primeras 18 gasolineras del bienestar que como vimos pues fueron la mayoría solicitadas por entidades de gobierno y con esto pues se busca beneficiar al pueblo de méxico el gobierno federal invirtió en la primera gasolinera del bienestar 13 millones de pesos y aquí donde les decía familia pues que al final estas noticias nos demuestran cómo las cosas pueden ir cambiando poco a poco y aquí tenemos pues los render de lo que serían estas gasolineras del bienestar que obviamente están generando mucha expectación mucho ruido y que esperemos que sirvan para beneficiar de manera directa al pueblo veamos el vídeo actualmente está en planeación las primeras 18 gasolineras del bienestar el gobierno federal prepara las instalaciones de las primeras 18 gasolineras del bienestar en distintos puntos del país para lo cual petróleos mexicanos pemex podría estar trabajando en la creación de una empresa filial a cuyo cargo estaría la operación de la nueva marca pues ahí está familia como están los renders son iguales literal no hay mucha diferencia a una gasolinera convencional sin embargo pues se habla que se venderá hasta cinco pesos más barata la gasolinera en varios estados de la república en este caso la nota habla de de chetumal que esperemos esto sea una realidad porque beneficia a todos aquellos que utilizan pues el transporte y también utilizan automóviles para distribuir mercancía o diferentes productos y también para la población en general como les decía pues ya abrió la primera gasolinera del bienestar y esta se abrió en la comunidad de Guelatau Oaxaca también un mensaje directo para todos estos opositores para todos estos fifís y es que recordemos que Guelatau pues es donde nació Benito Juárez quien es la figura que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene marcada en la mente en la memoria y que pues ha sido uno de los mexicanos más destacados un presidente destacadísimo a pesar de todo lo que pudo haber sucedido en su periodo cuando él estuvo al frente de nuestro país con orgullo comunidad de Guelatau Oaxaca abre la primera gasolinera del bienestar en el país un gran orgullo emana de los rostros de los oaxaqueños y de las oaxaque de los oaxaqueños y oaxaqueñas que se encargan de la primera gasolinera del bienestar que entran operaciones en el país construida en una de las poblaciones más emblemáticas de la sierra norte de Oaxaca de la tau de Juárez cuna de Benito Juárez García no es casualidad su ubicación fue el mismo gobierno de la república quien propuso la construcción en este municipio de la primera estación de servicio que surge de la estrategia federal de reposición de reposicionar las gasolinas producidas por Pemex en el consumo nacional uno de los objetivos era generar empleos para gente de la comunidad y gente de la región y se está logrando obviamente con mejores condiciones que en otra empresa particular expresa Melquiades Cortés integrante del equipo de 10 personas que atiende la gasolinería en 2020 la asamblea de la comunidad decidió pedir un apoyo al presidente López Obrador para llevar adelante proyectos de tres cooperativas del pueblo fue así como firmaron un convenio por 57 millones de pesos con el INDEP y el INPI de los cuales 20 millones se invirtieron en la estación de servicio el convenio indicaba que ese dinero tenía que ser aplicado a partir de los acuerdos de asamblea la asamblea general de ciudadanos define los proyectos que se iban a realizar en es con esos recursos uno de los proyectos fue la gasolinera se tenía planeado desde hace más de 10 años se tenía un prototipo una maqueta con el con el recurso se decidió retomar ese proyecto y muchos otros planteados por tres cooperativas el gobierno hizo así el planteamiento de que se hiciera una gasolinera bienestar y explica Nathanael Lorenzo Pablo integrante de la cooperativa de consumo todos los ciudadanos de de la Tau son socios de la cooperativa que se encarga de la estación de servicio detalla Nathanael y las ganancias se destinan a obras de beneficios de los socios es decir de la misma comunidad por ello los ciudadanos de este municipio previendo que los ingresos de la gasolinera pueden producirse en mayores ganancias decidieron en asamblea que el beneficio obtenido por este negocio se extienda a las comunidades de la región Sierra Norte la cooperativa surgen en asambleas de ciudadanos surgen a partir de la necesidad de generar una iniciativa que se asemeje a la forma a las formas de organización de las comunidades originarias en que la Tau crearon tres cooperativas la que se encarga de la gasolinera de consumo otra de producción que es la que se encarga de ejecutar las obras de la comunidad y una cooperativa de ahorro para beneficiar a los ciudadanos que quieran algún préstamo o decidan emprender algún negocio entonces como ven familia como se pusieron de acuerdo todos estos habitantes de esta región para obviamente lograr que esta gasolinera pues sea una realidad y que se beneficie con proyectos a los pueblos y aquí de nueva cuenta les pega un cachetadón guajolotero la misma gente a todos estos personajes que se sentían los dueños de México y es que por mucho tiempo nos quisieron engañar diciendo que el pueblo no podía ver más allá no podía manejar su futuro y que ellos solamente eran los únicos que podían hacer política cuando pues el pueblo es el que los puso en esos lugares pero veamos estas imágenes de la gasolinera del bienestar la primera en todo el país que es un orgullo nacional veamos el video muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de centro noticias oaxaca nos encontramos en guelatao en la sierra norte de oaxaca donde ustedes pueden ver que ya empezó a operar la gasolinera del bienestar en esta en esta región nos comenta el gerente que es la primer gasolinera del bienestar en el país estamos viendo cómo ya están dando sus últimos detalles terminó los últimos detalles ya que el presidente vendrá este fin de semana a inaugurar esta lo que es esta gasolinera del bienestar en guelatao en la sierra norte de oaxaca estamos viendo que ya están las este ya están operando al fondo podemos ver que ya los vehículos ya pueden entrar sin ningún problema a cargar combustible en esta gasolinera que es del bienestar en guelatao vamos a platicar con el gerente para que nos dé más explicación acerca de este servicio que están brindando qué tal cómo estamos buenas tardes buenas tardes amigo tu nombre por favor me quieres cortes para servirte nos puede decir cuándo empezó a funcionar esa gasolinera por favor iniciamos operación el pasado miércoles 16 arrancamos comentó la operación sin embargo el proyecto ya lleva ya un año desde la gestión para los permisos y demás la construcción y ahorita pues ya iniciamos con nos comentabas hace un momento acerca de una cooperativa no si la gasolinera para el bienestar de guelatao funciona a partir de una cooperativa la cooperativa está integrada por ciudadanos del municipio de guelatao de juárez este es el esquema que que coordina y maneja la desde la construcción la y la puesta en marcha de la de la estación pues ahí está familia parte de esto y como les decía pues no se habló mucho del inicio de operaciones de esta gasolinera que es digna de reconocer porque también pues es la terminación de una lucha de el poblado del pueblo de guelatao y que pues hoy el gobierno también escucha a sus ciudadanos como les comentaba pues esta inauguración fue eclipsada también por la otra inauguración del aeropuerto internacional felipe ángeles que bueno que se sigan inaugurando más obras que beneficien al pueblo pero salió un vídeo en redes sociales que nos dejó con los ojos cuadrados y es que al final el presidente andrés manuel llega a esta gasolinera y los trabajadores pues detienen al presidente andrés manuel en plena carretera y le entregan algo que muy pocos esperábamos y que es simbólico para todos los trabajadores y para el pueblo veamos el vídeo el pueblo de guelatao primero para agradecerle el apoyo la gasolinera ya está funcionando estamos fortaleciendo la organización comunitaria y queremos que siga el apoyo para el pueblo de guelatao que son proyectos que no sólo benefician al pueblo sino a la región y pretendemos también es que que beneficien a todas las comunidades originarias del país entregamos una camisa o un pequeño oficio y sabemos que por la veda electoral ahorita se no puede pasar perdón por lo de el proceso que viene sin embargo en algún momento lo esperamos para que pueda pasar a la gasolinera de guelatao entregamos una camisa señor gobernador pues ahí está familia imagínense ustedes el presidente se para es lo que se a mí me da mucho gusto el presidente siempre está abierto a detenerse para platicar con los pobladores aquí tenemos algunas otras imágenes de cómo llegan al con el presidente andrés manuel lo detienen en plena carretera y ahí está ya toda la gente alrededor del presidente andrés manuel le entregan camisas una camisas tanto a él como al gobernador de recuerdo de esta gasolinera la primera gasolinera del bienestar aquí tenemos a los trabajadores vean ustedes cómo ya tiene también este cintillo distintivo de la gasolinera bienestar y ojalá sean muchas más las que se abran en el país para que se acabe este negocio sucio este negocio cochino de empresarios ratas que se aprovechan lamentablemente del pueblo aquí tenemos pues ya como estaban instalando las los despachadores gasolineras del gasolineras para el bienestar y esperemos que así como el gas bienestar sea un éxito esta gasolinera y le deseamos lo mejor al poblado de guelatao de juárez pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios yo soy Luis Ramírez y nos vemos hasta la próxima